hola qué tal yo soy Luzma y la receta de hoy es una deliciosa sopa de champiñones con epazote que está súper facilita y les va a encantar aquí está la lista de los ingredientes y también la encuentran en la caja de información del vídeo para que la vean con detenimiento vamos a necesitar jitomates o tomates que vamos a asar un poco y luego de asado los partimos por la mitad y les vamos a retirar las semillas todas las semillas el corazoncito se lo dejamos pero las semillas van para afuera y también le vamos a quitar la pielecita pueden sacarla toda o bien además las partes quemadas y si les gusta conservar lo quemadito que para el sazón lo que sea se lo pueden dejar nomás las semillas no yo se los quito por cuestiones más estética que otra cosa para que quede muy lindo el caldito de nuestra sopa bueno una vez que tenemos ya los jitomates limpios sin semillas los vamos a llevar a la licuadora para hacer lo que se llama por acá un recaudo también necesitamos media cebollita un diente de ajo y un cubo de consomé de pollo o sazonador si lo quieren casero aquí arriba a la derecha les dejo el enlace para que vean cómo lo hacemos aquí una taza de agua tapamos y licuamos hasta que esté bien molido y seguimos con los champiñones que ya están limpios los vamos a filetear no muy delgadito y ya que tengamos todo listo nos vamos a la estufa y en una ollita caliente vamos a poner una cucharadita de mantequilla en cuanto se funda la mantequilla vamos a vaciar aquí el recaudo que acabamos de licuar lo vamos a dejar que hierva una vez que hirvió parejito cosa de un minuto entonces vamos a agregar los champiñones que ya tenemos listos rebanaditos o fileteados y entonces agregamos el caldo puede ser de verduras o de pollo si no tienen de ningún caldo pues con agua está bien al cabo ya tiene su consomé en cubos y vamos a agregar también aquí las ramas de pasote la cantidad al gusto según que tanto les guste el pasote lo sumergimos y esto lo vamos a dejar que hierva a partir de que hierve no en cuanto lo ponemos vamos a contar 10 minutos y entonces hay que rectificar la sal rectificamos la sal que le faltó bueno le podemos poner sal o si gustan pueden agregar un poco más del consome o del sazonador que siempre tienen bastante sal y una vez que está en su punto ya le apagamos lo dejamos reposar unos 3-5 minutos y vámonos al plato de esto le sale de tres porciones si no van a servir mucho pues unas cuatro porciones es una sopa muy caldosa pero que le queda un riquísimo sabor con los champiñones riquísimo aquí le pueden agregar chile verde serrano picado si les gusta picocito y lo pueden acompañar con pan con una tortilla de harina con unas galletas o así solita ya me contarán en casa con que la acompañaron va y desde mi cocina le mando cariñosos saludos a fabricio ladines que vive en lima perú a luis lozano hasta guanajuato a joan carles hasta españa y a maría del rosario jiménez flores que nos ve en tuxtla gutierrez chiapas muchísimas gracias por acompañarnos gracias también a todos los fans por favor recuerden regalarnos un me gusta si no están suscritos o no nos siguen todavía recetas de luz más los invito a que lo hagan y a que le den clic a la campanita de las notificaciones para que no se pierdan nada un abrazo bye